Samara, Rusia, el colombiano Juan Carlos Osorio se quejó nada más perder el partido de octavos de final ante Brasil, sobre el césped del Samara Arena, de la actuación del colegiado de la contienda, el italiano Gianluca Rocchi. Creo que el árbitro favoreció totalmente a Brasil, espetó al micrófono de FIFA TV en el mismo terreno de juego, ya que entendió que los delanteros rivales siempre fueron a por el contacto en busca de las faltas, y que el árbitro lo consintió. Juan Carlos Osorio durante el partido de México contra Brasil, AFP además, Osorio valoró que su equipo tuvo más posesión de balón ante un rival tan potente como Brasil, 54% a 46%, y que la sentencia llegó a poco del final. México dio buena cuenta, jugó mano a mano, le llegó, pero no tuvimos la eficacia que ellos y tienen, señaló el técnico del Tri, quien apuntó que tuvieron un buen comienzo de partido pero que no consiguieron posiciones de gol. Y cuando uno, tiene enfrente a un equipo como este, está expuesto a que en cualquier momento encuentren la manera de llegar, dijo. Respecto a su continuidad en el cargo, afirmó que, lo más importante es tomar las cosas con calma, hacer un análisis meticuloso, en detalle, del proceso en el banquillo, y que la federación tomará una decisión y el cuerpo técnico la suya. Esta nota incluye información de EFE en esta nota. EFE en esta nota.